Segundo día de protestas de los agricultores lituanos en la capital, Vilnius. Esta vez fueron al menos medio millar de ellos quienes tomaron las calles de la ciudad con tractores y otras máquinas para pedir mejores precios, menos impuestos para los combustibles y simplificación de normas. Además, los agricultores piden que se prohíba el tránsito de cereales rusos a través de Lituania y que el gobierno garantice precios mínimos para la leche vendida a los procesadores. Los manifestantes consideran que la entrada de cereales rusos al país afecta el precio de las exportaciones de cereales lituanos. De su lado, el gobierno responde que ya ha hecho concesiones en el impuesto al combustible y las restricciones en el uso de combustible. Pero para los manifestantes no es suficiente y han retratado al ministro de Agricultura que estudies nadicas como un burro en carteles desplazados en algunos tractores. Varias de las demandas de los agricultores lituanos son muy similares a las que se escuchan las protestas de sus pares en Alemania, Francia y otros lugares de la Unión Europea.